Les voy a preparar unas tortitas de pollo, son pechugas, aquí ya las tengo en mi olla, con su ajo, su cebolla y le voy a poner su sal, ustedes van a ver como las voy a preparar, fíjense muy bien. Mientras se cuece nuestra pechuga, aprovechamos para cocer nuestros tomates y los chiles. Listo, nuestra pechuga ya está bien cocidito y finamente deshebrado. Pues de este lado ya también tengo mis claras de huevo para preparar. De esta forma se prepara únicamente la clara de huevo, vamos a batir. Listo, nuestra clara de huevo ya quedó y a continuación incorporamos las yemas, así de esta forma. En seguida agregamos dos cucharaditas de harina de trigo. Posteriormente agregamos sal, es al gusto y volvemos a batir. Pues esto ya quedó, ahora incorporamos nuestra pechuga bien deshebradita, así vean, de esta forma. Y con una cuchara, le movemos bien para que se incorpore bien para empezar a hacer las tortitas. Vean ustedes, como dicen por acá, esto es lo más chido, comenzamos a freír las tortitas de pollo. De esta forma las vamos volteando para que no se nos quemen, vean, no le tengan miedo al aceite, no pasa nada amigas, prepárenlas, de esta forma. Y así quedaron nuestras tortitas de pollo, ¿a poco no se antojan? Es claro amigazo que se antojan, pero primero vamos a preparar la salsa. Correcto chiquirrina, pues ahí están los tomates y los chiles dentro de la taza de la licuadora. Agregamos ajo, agua y lo tapamos. Y ahora sí, prendemos la licuadora. ¡Rrrr! Observen ustedes, así es como ya quedó nuestra rica salsa. Enseguida pasamos a sazonar nuestra cebolla, que quede bien sazonadita, que no quede cruda, que quede color amarillita. De este color amarillito se refiere la chiquirrina. Enseguida incorporamos nuestra salsa. Y pues ahí está. Algo muy importante, agregamos salecita, al gusto. Y movemos, movemos a que se incorpore bien, bien, de esta forma. Y listo, pues esto ya quedó. A continuación, agregamos nuestras tortitas que ya tenemos aquí, de esta forma. Caray chiquirrina, comienza a percibirse ese rico olor, bastante sabroso. Pues enseguida pasamos a servir, amigazo, para que no te quedes con el antojo. Y para todos nuestros seguidores y seguidoras, todos cordialmente invitados. Así es que, todos a la mesa. Formaditos, formaditos. Nada más no se nos amontonen. Alcanza para todos. Así es que, pues ya lo dijo la chiquirrina. Ay, amigazo, no sabes cuánto gusto me daría tener a todos nuestros seguidores y seguidoras aquí en la mesa, para prepararles algo rico como esto. Caray chiquirrina, eso suena bastante bonito. Pues un día, seguramente, como de que no. Así es que, amigos, no se les olvide suscribirse y compartir nuestros videos. Nosotros nos tenemos que ir, pero no sin antes, como ya lo saben. Yo soy el amigazo. Y yo la chiquirrina.